Es muy esperable que muchos jóvenes deseen hacer actividad física y si bien el ejercicio es muy recomendado para este grupo de pacientes, hay que tomar algunas precauciones para hacerlo lo más seguro posible. En este sentido, la recomendación es siempre hacerse una recuperación médica preparticipativa, idealmente con algún médico vinculado con la medicina del deporte, para que todo este proceso sea de manera segura y no solamente buscar alguna enfermedad que pudiese desencadenarse con el ejercicio, sino también para hacer recomendaciones de manera personalizada para que todo este proceso sea de la manera más óptima posible. Esto especialmente en deportistas que han tenido COVID ya sea sintomáticos o asintomáticos, ya que sabemos que este virus afecta de manera directa tanto la función respiratoria como la función cardiovascular. Gracias. 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 Gracias.